Os pido, por favor, a todo el mundo que os sobre un minutillo y tal y me apoyéis, como siempre. Pues me sigáis por Kik, no sé si el saludito lo pondrá por aquí, por aquí, por aquí, donde sea, ¿vale? Pero vamos, es Kik Julio. Así que nada, chavales, si me hacéis el favor de seguirme en Kik, no sé dónde lo pondrá el saludito, pero bueno. También un pequeño incentivo para los chavales, haremos unos sorteitos, ¿vale? Ya veremos si son 5 o 10 sorteitos de todos los héroes de Kik. Y nada, espero que disfrutéis del vídeo, chavales. Un besito y nos vemos el próximo. Este tío me vendrá a invadir, que tengo duda. Bueno, vamos a confiar en que no, porque entonces me moriré, pero bueno. Vale. Poquito daño, ¿no? ¡No, por favor! ¡No, por favor! Bien. Pensaba que el tío habría blinqueado al... Habría blinqueado al... Del blue al medio, pero... Claro, no ha blinqueado. Pensaba que iba a hacer eso. ¿Qué dice Miguel? Bueno... Al menos me ha llevado el red, ha sido una play risky, pero bueno. Si hubiese tenido el tren, no hubiese sido tan risky, pero... No ha sido mi mejor toma de decisiones, la verdad. Pero bueno, full Bancroft. Kiyo, esto me sigue lagueando, tío. En fin. Es horrible, ¿eh? Joder. Ni con eso le mato, cabrón. Puto gordo de mierda. Bueno. Al menos tengo presión ahora para el... Para midcamps. Y luego me vaqueo. Y estamos con el crack en red y ya para los buffos. Así que tampoco pasa nada. Jugaré defensivo y ya está. Dios mío, tío. Sí, da unos micro lagazos. No sé por qué... O sea, me molesta que te cagas, tío. Me molesta que te cagas, tío. Bueno, para el buffo me refería al red. Mi blue puede ser que me lo invadas, ¿eh? No sé si me muero, though. Ahora veremos si me muero o no. El tío me está esperando, for sure. Vaya. No me ha dado tiempo a tirar el uno. Una lástima. Voy a quedar rápido. Y ahora volvemos rápido para el... Para el red. Este tío es muy bueno siempre. Siempre está en los sitios donde tiene que estar. Y nunca pillan machas malos. Es muy bueno, muy bueno el tío. Casualmente ha baneado cronos. Vamos. Vamos. Vale, muy bien. Mejor me voy a ir a pillar el red. Porque creo que si me iba por el otro lado me moría. Así que... Es cosa en más y también me va así. Ya, ya lo sé que es cosa en más. Siempre es cosa en más. Pero bueno. Vamos a quedar rápido porque el tío tiene blink. No me quiero morir de un 1-3-2. Había el que usaría el 2. Que por cierto, esto baja brots. Es bastante bueno. No sé si dejármelo así, la verdad. Ya veremos. Nada, me lo voy a completar, ¿no? ¿Qué significa eso, Poseidón? ¿Será un clarividente de esos? No, sí. Sí, todos lo son. Todos lo son. Casualmente todos son españoles, pero... Oye, Julio, ¿te puedes jugar una partida con cronos la siguiente? Sí, sí. No te preocupes. Me la juego. Casualmente hay un tío español que me suele snipear y tal. Que casualmente ha baneado cronos. No te preocupes. Ahí estamos. Ahí estamos. Oye, no me quita tanto. Voy a ver si me pego un poquillo. Bueno. Me sirve. Me he dado un poquillo más de básico al principio, pero... Ah, yo que ando bien. Vale. Vámonos. Vamos a pillar el Demonic. Y luego nos haremos la gema. Y a ver qué tal. ¿Con ataque speed dan los de pose? La verdad es que sí, tío. Está muy bien el buff que le han hecho porque le metieron un nerf importante. Le metieron un nerf importante. Genial. El 3 de Zonkui haciéndole las suyas. Ah, otra vez. Vale, bien. Le he puesto perfecto las habilidades para que Yukeara y se muriese igualmente. Me ha tirado un poquillo de torre aquí. Y ahora nos pillamos el... El red. Mira, gata, que speed, papá. Bueno, la tiramos entera. Me cago en el muerto. Bien. Estaba rico el blue, supongo. Tenía que haberlo asegurado igualmente, pero... Vamos a hacernos el Demonic. Y... Vamos a prepararnos ya la gema para ganar 100% la partida. Jugaría un Hércules. Me la he baneado también. Pero bueno, Hércules es bastante más común de banear que Cronos. Aunque parezca mentira. Pero sí, los puedo sumar a mi lista, los dos. Muy buen ataque speed, la verdad. Voy a ver si lo one-shoteo. Ha tirado buena gol, tío. No he aprovechado bien el Demonic. La verdad es que tenía que haber pegado unos basiquillos antes. ¡Ay! Vaya. Tendría que haber aprovechado un poquillo el Demonic para bajarle más prots. Pero es que si no, creo que se me iba un poquillo. Así que tampoco me importa mucho. Vamos a irnos andando, vaya a ser que el tío no era con Blink. Vale, no. Pues nos vamos nosotros. Ya. Y vamos a volver para el Fire, por si acaso se lo hace. Tengo que tener un poquillo de cuidado ahora. El tío tiene más cooldown que yo. Menos cooldown que yo en la ulti, perdón. Nunca nada más. Bueno. Se ha llevado bastantes buffos. Voy a ver si me puedo soler este Fire rápido. Bueno, soler. A ver si me puedo hacer el Fire rápido. Vale, bien. Voy a pushar rápido. No me quiero pegar todavía. Que el tío tiene ulti, yo no. Es que los minions vengan más para adelante. Vaya, por eso. A ver si me tira el 3 ya. Vale, bien. Espero que se vaya la ulti. Y ganamos la partida aquí. Bien. Muy buen game, la verdad. Si el tío me hubiera matado al principio, pues hubiese sido más problemático. Pero bueno, en cuanto le hemos matado ya después, ha sido bastante free en general. Así que guay. Se ha olvidado de calcular un poquito de daño y demás. Espero que le hayan rentado los invadables. Siguiente game. Se ha echado el menado de Operación Camarón. Me sale en Twitter nada más que me salen cosas de la Eurocopa. Hay un montón de tweets que salen. No sé si sabéis quién es el McMahon este, que es de la WWW. que sale llorando y haciendo así como... Deja de hablar, ¿sabes? En plan, haciendo así, ¿sabes? Pues el MMS. Y dice... Papá, ¿cómo era la Eurocopa de Operación Camarón? No sé qué. Me descojoro vivo, tío. Te lo juro. Buenísimo, tío. Bueno, podemos observar que Román ha decidido... Volver a snipear con un pick que es para imbéciles. Así que, bueno. Que no te esperes que ahora el time blinquee aquí o algo raro, ¿sabes? Para intentar... Llevarse la partida con el early. Vale, bien. Creo que ahí está en la ulti. Un Forge. Pensaba que me iba a dar más cooldown, la verdad. El 3. Pero bueno, está bien. Le maquitamos la ulti con la Shard. Ganamos un poquillo de presión. Además, el tío ha pillado el Red. Como no. Se sabe cuál es mi... Mi punto débil. Y... Me trae el joder, ¿sabes? No hay más. Vamos a hacer esto, vamos a hackear, vamos a pillar el Bancroft. Dropeada de kill. Yo creo que no lo mataba. Es que pensaba que me daba más cooldown con la pasiva para el 3, Miguel. Pero bueno. Igual si hubiera avanzado un poquillo en la ulti. Puede ser que sí. Pero no me la quería jugar mucho por si acaso el tío le daba el mana para una habilidad. O él... O él... O me mataba, chicos. Yo, Maxi, muchachos por los 44, brother. Pronto acabará todo. Pues lo que se ha curado mi muerto. No sé si lo mato. Supongo que sí. Tengo un enculado en el 3. Bueno, a Roman la verdad es que no le está saliendo muy bien la extract de pillarse picks de early para ganarme en 5 minutos empezando en el red. Pero bueno. ¿Qué te puedes esperar? ¿Cómo? Pronto acabará todo. ¿Qué dices, hijo? ¿Que te vas a dejar de suscribir? No me lo creo, ¿no? Voy a ver si le esfuerzo la ulti otra vez. Me cago en los muertos. La verdad que pensaba que yo quedando así me libraría de bastante daño. Pero, joder. Vaya putas hostias, cabrón. Ya que me he movido un momentillo para la izquierda. Fuck. No creo que ha llegado el red y hasta ahora ha hecho. No lo voy ni a mirar. A ver qué se cuece con el... A ver si el tío vuelve ahora con el red o no. Ahora vendrá con... Ah, no, viene con defensa el 2. Me lo puedo comer, supongo. A ver si sí que viene. Mierda, me he subido la ulti. ¡Ay! Uf. A ver, no me viene tampoco tan mal, ¿no? Para... Para cortarle el 1 y tal. Supongo que me curo más, ¿no? Sí. No está mal tampoco. Bueno, realmente no me la subo nunca. Voy a hacerme el Genji antes que Kusari. La verdad que me interesa más el Coulomb y el Mana. Bueno, esto también da Mana, ¿no? 20, pero esto da más, ¿no? For sure. 40, vale, sí. Vale, bien. Vamos a hacernos el Divine ahora. Que no quiero morir de un puto 1 mientras el pago estaba full vida. Está en el loop, sí. A ver si me pego un poquillo. Aunque bueno, el tío tiene ulti ahora, así que... Bueno, vamos a limpiar aquí y ya está. Me ha visto con el... Con la mierda esa. Seré gilipollas, tío. He tirado el 1 porque pensaba que me iba a tirar el Insta 2, pero... Por lo que sea, Román es más listo que todo el mundo. ¿Qué dice, Manu? A ver qué jugará Román en el siguiente game. No sé, me esperó un A de eso, alguna mierda así... De putos vírgenes, la verdad. No descartemos nada. No descartemos nada. Capaz he jugado un Fanny a básico, un Artie o algo así, ¿sabes? Alguna mierda, alguna mierda, se jura. No te lo pierdas. Pero bueno, ahora se me ha complicado un poquillo este Red. Porque el tío va a venir con el... Con el Gengis. Estupendo. Y haceme Beach Early y ya está. Paso de perder un game contra este puto muerto. ¿Probas de Artie o sí? La pruebo todos los días fuera de cámara. La verdad es que está muy bien. Está rotísima, ¿eh? Ya tengo un tracción innombrable. Sigue escondido, sigue escondido en la madriguera. Desde que perdió 10 partidas seguidas contra no sé quién. No ha vuelto a salir en mis games. La verdad es que le he hecho de menos, tío. Bueno, vamos a hacernos el diviné... Bueno, es ahora mil... ¡Mil cien! ¡Joder! Va a estar complicada. A ver, no es el mejor del mundo. Pero tampoco creo que sea muy complicado este. A ver si le vas a la ulti aquí. No sé si lo puedo matar en... En la mierda esta. A ver, si el pavo tira la ulti así tan mal... No me va a matar nunca. Así que bien. A ver si le puedo tirar un poquillo de torre aquí. Me esperaba que el tío tirara bitch para el... Para el knock-up. Porque si no lo iba a matar 100%. Pero le he acabado matando igualmente. Así que bueno. A ver si puedo tirar esto. Sí, creo que ya caerá solo. ¿O no? Me quedaba a quedar igualmente. Uf. Justo me ha pegado el puto minion. ¿Qué cagón? Además de hacernos el tifón. Luego me haré el demonic, supongo. O el cronos mejor. Me voy a hacer el cronos. Vale, aquí lo voy a matar for sure. Bueno, así si el tío tiene ulti ya. No estoy seguro. Pero bueno, no puedo blinkar. Vale, bien. Voy a ver si puedo tirarle un poquillo de fénix. Lo malo es que haber entrado aquí para desactivar el fénix me va a joder. Me voy ya. Paso. Que el tío tiene blink. Ah, muchas gracias por esa hostia de gratis. Muchas gracias por esa hostia de gratis, la verdad. Pero bueno, ahora el tío no tiene bits para mi ulti. Y yo tengo... Yo tengo ulti para el red, así que... Con esquivarle la ulti... Toma la gaj. Con esquivarle la ulti un poquillo me servirá. Vamos a pillar esto. A ver si el tío me tira el 3 aquí. Mira que era un stun de mierda, eh. Mira que era un stun de mierda, digo. Me voy a tirar las bits porque seguro que el tío me tira la ulti. Pues nada. Con patatas, tío. Con patatas. Es que mira que lo sabía, tío. Mira que lo sabía, tío. Digo, mira. Me voy a tirar las bits y a tomar por culo, tío. En fin, Gigi.